hola hola y bienvenidos el día de hoy traigo para ti los delineados más lindos al estilo asiático un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias por ver el video. Por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo video.